Automobili Pininfarina presentó una nueva era pionera de lujo eléctrico con el concepto de diseño pura visión. La silueta elegante y las proporciones dramáticas del estudio de diseño expresan la filosofía de diseño pura de Automobili Pininfarina, transformando sin esfuerzo el ADN de los modelos icónicos del pasado de Pininfarina Spa para redefinir el futuro, visualizado como un hermoso vehículo eléctrico de lujo. Pura visión representa una sorprendente interpretación de un vehículo utilitario de lujo eléctrico con audaces proporciones en la parte trasera de la cabina que combinan una belleza atemporal con detalles exquisitos para crear una identidad dinámica con una presencia inconfundible. Las características impresionantes incluyen su estrecho invernadero y puertas sin columnas de tres aperturas que brindan un acceso supremo a su sofisticada cabina. Pura visión presenta una cara distintiva definida por faros ocultos y les tecnología de iluminación de nanofibras que crea una firma de luces de circulación diurna llamativa. Con fibras que miden menos de un milímetro de grosor, la tecnología de iluminación avanzada se puede adaptar para adaptarse a cualquier diseño, mientras que su construcción liviana y su eficiencia energética superior se adaptan perfectamente a un luz eléctrico visionario. Los faros están alojados dentro de un elemento de diseño técnico multifuncional de ancho completo que define las secciones inferiores de la carrocería y ayuda a la refrigeración y al rendimiento aerodinámico. La elección de materiales exteriores y acabados de color acentúa la presencia atlética de pura visión con las superficies sofisticadas de la carrocería Biancos Strier y Gloss que contrastan con los elementos inferiores de fibra de carbono expuestos, el invernadero angosto y el techo flotante negro brillante arriba. De perfil, las proporciones dramáticas de la parte trasera de la cabina y los voladizos cortos de pura visión brindan una postura poderosa, mientras que las llantas de aleación de 23 pulgadas se suman a su presencia decidida. Sus llantas cuentan con una franja blanca, unificando el exterior y agregando definición a las llantas en negro mate.